Hola amiguitos, ¿cómo están? El video de hoy yo soy Yagi y bienvenido también es de video viernes. Quería de hoy, pretendo, pero me guapo porque voy a ir a la cena de navidad de la iglesia, va a ser de puras mujeres, así que ¿por qué no pensé en hacer un video? Hace un montón que no me hago chinos, entonces dije, hoy me los voy a hacer, aunque los quería hacer con la otra tenaza, pero les cuento que me estoy mudando, es por eso que si oyen eco, pues esa es la razón. Y ya la empaqué, y ya no la tengo aquí conmigo, me quedé nada más con la plancha, y pues es lo que hay. Les cuento que ya me quiero quitar los mechones, siento que me los acabo de hacer y ya me empadaron. De hecho ya compré el pinte, entonces en un día de estos me los quito. Bueno, parece que este es el último chino y ya está. Me los voy a dejar así como de quinceñera ahorita, vamos a dejar que se enfríen y ya después les doy una peinadita porque no se vean así tan hechos. Yo traigo mi cara lavada, me puse una crema humectante, bloqueador solar, y ahorita me voy a poner una crema que es para controlar la grasa de la piel, lo oily, un primer. Acuérdense que para que se vea un maquillaje bonito, la clave está en la hidratación de la piel, tanto por dentro como por fuera. Me puse un corrector para las ojeras, yo uso este de barra de Revlon. Y miren cómo que se ve la piel, me gusta mucho. Sobre todo por una piel bien exfoliada antes de maquillarte. Yo me tengo que empanizar sí o sí, porque si no el maquillaje se empieza a deteriorar muy rápido porque soy piel grasa. Fíjense que antes la tenía mucho más que ahora, ahorita creo que estoy como piel mixta, lo cual me encanta. Usé la paleta de Milani y me puse este blush y ahora voy a usar este iluminador. Esta paleta la acabo de comprar porque fuimos a hacer la mudanza precisamente y resulta que se me olvidó todo mi maquillaje aquí. Y ayer íbamos a pasarte en tini, entonces tuve que volver a comprar todo lo necesario para un maquillaje. Y fue que me lanzó la Walmart y encontré esta paleta de Milani. Y la verdad me gustó, eh. Creo que tiene muy buena pigmentación y miren, qué bonito brillante es el highlighter. Pero sí, miren, tiene rubores, tiene bronzer, highlighters y tiene estas sombras con espejo. Para todos vamos a usar esta paleta y voy a usar estos tres colores. Me voy a poner unas pestañas potizas, pero quiero enseñarles este pegamento. Mi esposo me lo compró, le dije, traigo un pegamento de pestañas y me trajo este y qué bueno que me trajo este. Es como marcador, pero lo que me encanta es que no te tienen que esperar a que te seque nadita. O sea, tú te lo pones como si fuera un delineador y te pones la pestaña luego, luego y listo. Ya está, siguen esto. Yo ya me enchiné la pestaña, no me voy a delinear, nunca me delineo porque tengo un perpado caído y la verdad es que se ve muy feo. Para darme cuenta que nada más me pongo un poco de pegamento como si fuera delineador, lo cierro, tomo la pestaña y ya nada de andar soplando ni nada de eso, simplemente la coloco. Y se pega súper rápido, vean esto. Se nota que me la dejé muy, muy hacia afuera. Y luego me encanta porque la primera vez que lo usé me había quedado mal la pestaña y dije, ahí me la voy a quitar y me la voy a volver a poner. Y otra vez, súper rápido. El pegamento es de la marca Kiss, no sé si les dije, pero se llama Lush Glow Liner y lo encuentran en Walmart, creo que también en Farmacias. Y bueno, ya quedamos con el maquillaje. Ahora sí, el cabello ya está frío, entonces lo que voy a hacer es pasarme así los dedos. Y bueno, lo voy a apelar un poquito y me tengo que poner aceite, sí o sí amigos, porque estos mechones de rubio me están. Ya me los voy a quitar. Espero que con el aceite se vea mejor esto de enfrente porque el cabello se maltrata demasiado con los rubios. Bueno, la verdad es que sí me gustaban los lechones, pero no, no me gusta que se maltrata tanto. Y bueno, creo que ya quedamos con el cabello y el maquillaje, como les parece. A mí la verdad me gustó. Creo que al final sí me convencieron los chinos y ahora vamos a pasar con el outfit. Bueno, como ya les dije, me estoy mudando y tengo poca ropa aquí, entonces algo tiene que salir. Estaba pensando en verme estos jeans porque me quiero ir guapa, pero también me quiero ir cómoda, ¿sabes? Entonces, vamos a ponernos estos jeans. Mira, así el asunto. Me gusta que son high-waisted y estaba pensando que me voy a llevar unos botines blancos. Bueno, me decidí por esta blusa de cuello alto blanca. Vamos a ver cómo se ve. Así el asunto. Como ven, me gusta, me gusta, pero ahora afuera está frío y no hay manera de que yo salga así. Entonces, sí o sí me tengo que poner un suéter. Encontré estos dos que creo que le pueden quedar por el color de las botas. Pero bueno, vamos a ponerme primero este, que la verdad está muy calentito. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, se me ve el cuello. ¿Lo puedo doblar? A lo mejor. ¿Doblar? Bueno, no me desagrada cómo se ve. No, sí. Déjenme pongo las botas porque siento que así como que... Nada más esto como que no puedo decidir si me gusta o no. Estas son las botas que me quiero poner. Miren, como que se parecen bastante al color del suéter. Vamos a ver cómo se ve. Así el asunto. La verdad es que el pantalón no me convence mucho así. Entonces, me lo voy a doblar porque creo que dobladito me va a gustar más. Aparte, como es high-waisted, como que sí me da la oportunidad de doblarlo sin verme más chaparra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Doblado? ¿Desdoblado? Se me hace que doblado. Así el asunto con este suéter. La verdad sí me gusta, pero como quiera quiero ver cómo se ve el otro suéter. No sé qué pasó con el audio aquí, pero les decía que me estaba convenciendo más este suéter. Vamos a ver cómo se ve con todos los accesorios y a ver si me convence al 100. Bueno, así con la mayoría, miren, escogí estos aretes, bien cargada, ¿eh? El collar, esta cadenita y estos anillos. Ah, y el reloj. Y ahora sí, miren. Este sería el resultado. La verdad es que a mí sí me convenció. Voy cómoda, voy guapa, claro que sí. Y pues hasta aquí con el outfit. ¿Cómo ven ustedes? No esperen, me falta perfume. Elegí este perfume. Muy bueno, por aquí, por allá. Y bolso, pues el mismo dilema. Nada más dejé un bolso aquí, negro. Entonces pues va a tocar que me lleve este. Y a ver si amiguitos, esto fue todo. Volvido el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo los veo el próximo viernes, si es que subo un video. Y si no, pues hasta el otro viernes. Bye.